Los decimistas que forman parte del evento Perú Décimas 2014 estuvieron en la Plaza de Armas. Ricardo José Olea Hernández, decimista de la República de Colombia, y me siento muy contento de estar por segunda vez en esta hermosa región de la República del Perú. Siempre el arte y la cultura deben predominar en cada pueblo, ¿no es cierto? Sí, señor, que sea una sola bandera, la cultura, el arte, que no exista la frontera, que sea un solo idioma para que podamos construir este continente que queremos. Soy Domingo Pérez, soy de Chile, del interior de Santiago, hacia la precordillera, y muy contento de estar acá en Chancay, agradeciéndole a César Guapaya que me invitó, y también estoy muy admirado de las cosas que he visto acá en Perú, sobre todo la bondad de su gente y también su cariño. ¿Primera vez que llegue acá a Chancay? Primera vez, ojalá que sean más, así que me invitan. Gracias, gracias. Lo hemos visto visitando aquí, tomándose algunas fotitos aquí, donde hay recuerdos, digamos, de... De la Covadonga. Así es. Si la van a buscar, a lo mejor voy a contratar un taxi para hallármela. Amigos chancayernos, aquí, como ustedes ven, estamos con los visitantes del extranjero que han venido a este evento que vamos a realizar dentro de unos minutos, que caen en el auditorio de la municipalidad. Gracias a la municipalidad que nos ha apoyado en esto, estamos convocándole a esta gente que viene del extranjero. Ojalá sea un programa más bonito, esperamos la asistencia de ustedes. ¿Qué tal? También presente en este evento de décimas 2014. Así es, ¿no? Muy buenos días. Gracias, colegas, amigos de aquí de Chancay. Ya lo ven, Chancay de la mano, apoyando a la cultura conjuntamente con la municipalidad. Nosotros, los que somos decimistas de aquí de Chancay, hemos querido nuevamente compartir con nuestros amigos y para que, creo yo, la juventud también escuche, nos empape del tema y así como de repente quizás salí yo, por así decirlo, del cascarón, salgan otros más, ¿no? Gustavo Lara, Zambrano, vengo de la República de Colombia, más exactamente de la costa atlántica. Mi municipio se llama Malambo. Nuestros indígenas tienen la raza de Mocaná. Muy orgulloso de estar aquí en el territorio de ustedes. Sin duda, participar en un evento donde está la décima, el arte, es muy importante. Claro que sí, con la visita que estamos haciendo acá a la República del Perú, ya llevamos tres presentaciones, concluimos con la de hoy. El público ha sido muy amable, nos vamos con un cálido apretón de manos y abrazos de los peruanos. Eric Gil Cornejo, de Chile, de la región metropolitana, una hora y media más o menos de Santiago hacia el lado sur, más o menos sería rural y ciudad, eso sería. ¿Qué te parece, Chancay, tu primera impresión? Primera vez que estoy acá y algo investigué por internet y es precioso, me gustó, la plaza es hermosa, tiene harta historia y eso es lo que lo hace muy bello. Alejandro Bicetti Pinedo. ¿Me presenta? Yo soy de Lima. Ah, de Lima, de Lima. De Lima, soy... Bienvenido a Chancay. Gracias, gracias. ¿La primera vez que vienes a Chancay? No, yo ya he venido anteriormente, generalmente yo vengo acá para los concursos de marinera norteña que se organiza acá. Un evento muy importante, ¿no es cierto? Así es, y sobre todo el que se va a realizar ahora mucho más porque estamos tres pueblos hermanos, Chile, Colombia y Perú, pues, ¿no? Entonces, esperamos que este encuentro de hermandad realmente sea bonito y pasemos todos un momento grato, sobre todo. Muy significativo tu participación también. Sí, sí, muchas gracias. Mira, nosotros estamos emocionados por la visita de estos señores, los grandes decimistas de cada uno de estos pueblos, y gracias a la asistencia del alcalde también que se ha preocupado por infundir la cultura en Chancay, nos ha apoyado en esta reunión. Señor Silva, también recibiendo a los ilustres visitantes. ¿Qué le puedo decir a los ilustres visitantes? Bienvenido. Lógico, yo me siento muy halagado con la visita de estos señores, y para qué el pueblo también debe sentirse como yo. Es una verdad que no podemos ocultarla, ¿no? Me siento feliz a que hayan llegado los hermanos de Colombia y Chile también. Hoy día Chancay se viste de gala con estos ilustres visitantes.